Ahora sí que queremos escuchar la opinión de una chica que ha sido alumna del programa. Luna, Lidia, ¿podéis venir aquí y contaros algo? Os dejo dos micas. Hola. Bueno, la verdad que nos lo ha puesto un poco difícil Laura, porque ha contado tantas cosas que quiero destacar también que la semana pasada o este fin de semana, creo, he visto un tuit de Nerea, que está aquí, hablando de un corto de Pixar, de Pearl, que es súper interesante. Si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis, porque os va a motivar más a apuntaros al programa. No os voy a destipar como es para que lo veáis, es muy cortito. Luego, yo participé como alumna en la primera edición, ¿vale? Éramos poquitas, éramos siete alumnas. Y nada, estaba Laura de Mentora, también Isabel Cabezas, que está por allí atrás, al fondo. Y la charla de hámster de Peperoni la daba mi compañera, y te partías de risa. Y que no hay por qué decir, uy, pues voy a dar una charla técnica y empiezas, uy, ¿de qué hablo? Y a ver si van a medir mi nivel técnico. No, esto no se trata de eso, se trata de que te subas aquí a un escenario, hables en público y lo que tú quieras contar, ya sea de un libro, otra alumna que habló de un libro de psicología, que pues también nos vino bien a escuchar la charla. Y de eso se trata, de que vengas, tengas un cierto compromiso, porque sí que es verdad que tienes que invertir un tiempo, tampoco mucho, porque, por ejemplo, la primera presentación son diez minutos. Es más el pensar de qué voy a hablar, pero siempre hay algo de lo que se puede hablar. Y comprometerte en que si la mentora te dice, pues, oye, para esta fecha, tres puntos sobre principales de lo que voy a hablar, pues se tengan, porque si no, como dice Laura, pues llega al final. Y el mismo día de la presentación por la mañana te están enviando las presentaciones. Y pues tampoco puedes dar todo el feedback que quisieras. Que aunque fueran dos días antes de la presentación, pues se puede dar mejor ese feedback. Y nada, al año siguiente, pues como me gustó el programa y me pareció, o sea, me gustó que alguien me mentorizara, dije, pues yo también voy a colaborar en este programa y me apunté como mentora. Y el año pasado, pues, estuve con dos alumnas. Y ya os he resumido un poco de qué va el programa. Ahora voy a dejar a Lidia que os cuente un poco. Hola, yo soy Lidia. Es la primera vez que cojo uno de estos micrófonos, a pesar de haber participado como alumna. Y yo la verdad es que ha superado mis expectativas el programa. Me apunté, mi principal interés era como motivo laboral. Yo poco antes de apuntarme al programa, trabajaba de programadora y cambió mi puesto, cambió mi rol. Y entonces tenía que dirigir un equipo, hacer presentaciones y, bueno, un poco visibilizarme más. Yo era de las típicas personas, pues, que cuanto más desapercibida pasaba, mejor. Entonces dije, pues, nada, voy a lanzarme a ver qué sale de aquí. Y la verdad es que las mentoras son buenísimas y yo en concreto tuve también mucha suerte con Lourdes, que fue mi mentora. Repasábamos las presentaciones, las planificábamos juntas. Luego le mandábamos los vídeos, yo junto con otra alumna, que se veía todos, todos los ensayos, todos los vídeos y nos daba feedback. Y después, encima, tenías todas estas mujeres que son expertas en el día de la presentación, observándote y dándote también un feedback de forma muy correcta, muy respetuosa y animándote para superarte en la siguiente charla todavía más. Y las charlas que después organizan ellas, sobre comunicación, sobre storytelling, que también te van dando herramientas para luego aplicarlas después en tus charlas. Y yo os aconsejo que todo eso, si os animáis, lo cojáis o también tengáis ese compromiso. Nosotras, como dos o tres fines de semana antes de la charla, es cuando nos poníamos las pilas. Pero creo que era suficiente tiempo para hacer los ensayos, para que los vieran y llegar a la charla con todo preparado y dispuestas a escuchar las críticas. Así que nada, os animo y la verdad es que para mí ha sido toda una experiencia. Y a partir de ahí, nos hemos lanzado también a hacer algún call for papers en TechFest. Y seguimos todos los eventos y seguimos en contacto junto con la mentora y la otra alumna. Hemos hecho ahí una amistad. Un aplauso. Enhorabuena, chicas. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.